El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando... Bienvenidos a Paso a Paso, un verdadero gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Nos extrañaron? Los extrañamos bastante a ustedes. Tan pocos días, cree uno, hubo programas grabados, hubo repeticiones, pero nos hace falta, nos hace falta el contacto. Y aquí estamos de nuevo con ustedes, para emprender un nuevo paso en este camino por la paternidad, de la mano de Tejiendo Hogares y con todos ustedes. Moni, ¿qué más? ¿Renovada? ¿Cómo nos fue? Renovada, pero ya que usted dice que pocos días yo estaba reflexionando en esta época de reflexión. No, pues usted reflexiona todos los días, ¿cuántos años usted de caer en el pecho? Que de cuenta de dos días festivos nos tomamos toda la semana, pues. Sí, 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 bueno. Yo también llegué como resucitado. Sí. Me duele todo, todo, todo. Bueno, ese es otro punto de vista. Pues aquí estamos de nuevo para cumplir esta cita de acompañarnos todos los días en este camino de la paternidad, la maternidad, de la crianza, de los niños de este país y del mundo, particularmente cada uno, por supuesto, preocupado por los suyos, los propios, sean sus alumnos, sean sus hijos, sean sus nietos, sean sus vecinos, pero cada uno con intereses que son afines a este espacio. Bueno, la paternidad, un tema en el que pujamos desde que tenemos al bebé y yo creo que por el resto de la vida está uno pujando, haciendo a fuerza, pero lo que uno no sabe, lo que uno no se imagina es que el pujo se puede entrenar o se puede practicar. Yo siempre he pensado que el pujo es algo natural, una reacción del cuerpo como quien tiene que evitar un estornudo cuando va a estornudar o algo así. No sé, el pujo a la hora del parto es un tema delicado. A uno en el curso prenatal lo ponen a pujar con su pareja, con la esposa. ¿Se prendió? Sí, a mí me pusieron a hacer los ejercicios, pero yo me preguntaba, ¿y para qué? Yo, o sea, ella se va a acordar de mí. A mí, el pujo debería ser una de esas cosas en las que la pareja, el hombre debería ayudar al momento del parto. Pues para eso le enseñaron. Sí, sí, pero no me van a entrar. Por eso, ahora muchas clínicas, muchos hospitales permiten que además deberían hacerlo, que la pareja pues acompañe a la madre que está en ese trabajo de parto, en ese momento del parto, porque pujar no es una tarea para nada fácil, me imagino yo, porque a mí no me tocó. ¿No te tocó? Sí, a mí no me tocó. ¿A las mujeres que les toca cesárea, parto por cesárea, digamos que quedan eximidas, quedan libres de la pujada? Y siempre es diferente. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes o sus experiencias. Yo creo que las que hemos pasado por la cesárea, experimentamos un pujo acá, que nos vamos a parar durante los siguientes 15 días. Sí, también, un pujo distinto. Pero bueno, ese será nuestro tema de hoy, un tema que causa, por supuesto, mucha ansiedad, mucho temor, mucho desconocimiento, mucha desconfianza para quienes no han pasado por ahí, es decir, madres primerizas, y aquí estamos, porque dicen los médicos que a la hora del parto, cuando es vaginal, se encuentran con esta dificultad, las mujeres no sabemos pujar. ¿Qué hacer? ¿Eso en qué consiste? Realmente es como dice Leo, que debería ser tan natural, o se puede entrenar, y cómo hacerlo. Mejor dicho, será nuestro tema de hoy, o es nuestro tema de hoy, invitados a participar. Antes, vámonos a ponernos así como cariñosos, como que entremos en materia, porque nos encontramos este video de una reacción muy bonita de un niño, cuando se entera que va a ser el hermano mayor. Curiosamente, y me pasó a mí, yo me enojé, lloré todo un día, me iban a quitar el reinado, pero esta reacción lo deja a uno desarmado. Desarma en el corazón, aquí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso es mí! No, no es tú. ¿Tú? No. No sé. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¡Felizce, brother! No, 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 no. Shey's not joking. No, no! No, no, no. No, no. Te has toit wir in mi bed, if we want. Schoing. Están muy amables. That's where I've been to have them pictures taken inside my filly. Is it in your filly now? Yeah. You've got a long, long time to wait though, before it comes out. Oh, I'm going to tell my teacher. When you go back to school. I, 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 thank you, Mum. Thank you. When we get her, is it really? Yes, I'm honestly, I'm telling the truth. Um, can I, that's why you're breathing too much. No. Mum, when, um, is it rumbling? No, you can't feel it yet. My belly's not big enough yet. They've got a long, long time to wait till my belly gets out of there. Is it really coming? Yeah, but not till after Christmas. Is it make, is it really in there? Really in there now. How, who made it? Um, me and Andy made it. Why you made it? Um, because we did. Do you want to be a big brother? Yes! Is it really in there? It's really in there, I'm not kidding. I'm, I'm, I'm gonna look in, I'm, I'm gonna... Have you not heard anything just yet? Not yet. No, not for a long time. All right. You're not going to see it kicking her up for a long time either. Why are you doing that camera to me? Because I'm seeing how happy you are. If you're happy or sad, are you happy? Yeah. I'm so happy there was the baby coming out! You had a baby like, of me! Yeah. And now you're gonna have a little baby to look after and help me. Pardon? I can hold it! You can hold it and push the pram. Yeah. Is that good? Yeah. Yeah. Yeah, listo. Con este gesto lo dijo todo el hermano mayor. Ya esa mamá por lo menos se ahorró una fuerza extra que tenía que hacer. Ya no tiene que pujar. Muy bonito. Por lo menos por ese lado. Bonito ejemplo. Muy bonito. Actitud que muchos deberíamos seguir e imitar. Bien. Así. Bien por eso. Vamos de una vez a la línea. Está Daniela en el 268-6033, mamá de Maximiliano. Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenida paso a paso. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos vas a contar hoy a preguntar a propósito del pujo en el momento del parto? Bueno, el pujo. A mí sí me tocó pujar. Sí, mucho. Y es la verdad que uno no sabe pujar. Cuando fui al trabajo de parto y sentía ganas de pujar, es un dolor tremendo, una presión inmensa en la pelvis. Y entonces el doctor me dijo, puje. Y yo, no mamá, así se va a inflamar la garganta. Tiene que pujar haciendo fuerza en el estómago. Y puje, y Dios mío bendito. No, yo ya no quería pujar. ¿Y te habías preparado, Daniela, no? Antes te habían informado. No, para nada. Yo no escupe nada, nunca. No, pues, a mí lo único que me decían, pues, mi mamá y mi suegra era, no vaya a gritar como una loca que no la atienden. A las locas las dejan sufrir porque sí, porque si se pone de gritona no la atienden. Entonces yo, por dentro. Y entonces ya al momento, pues, de las contracciones y de que el niño iba saliendo, hubo un momento en el que el doctor me dijo, no puje yo, no puje esto, va para afuera y ¡pum! salió. Y entonces ya así cuando el niño como que sale, como que es inevitable no pujar. Pero la puja es tremenda y sí debería haber información sobre eso porque uno grita. Las gritadas son las que uno más hace. Claro, es que cuando a uno le dicen, bueno, haga una cena del parto, uno lo primero que hace es ¡ah! ¡Ah! Pero ella tiene razón y quedas con dolor de garganta. Claro, es que me reí justo por eso porque quien propuso el tema fue una de las expertas que vino un día y yo como así que uno no sabe pujar. No, es que a las mujeres dicen que pujan, ¡ah! como si el bebé estuviera aquí y yo ¡ah! ok, ya voy entendiendo. Y tal cual es el ejemplo de esta vida real que a manera de introducción nos sirve muy bien. Muchas gracias por compartirlo, seguramente te vas a sentir muy identificada hoy y les va a servir a muchas mamás que aún no han pasado por ahí, que ya viene pronto ese momento, que lo están planeando, pues sobre todo para que dejen el miedo de lado porque no lo va a ampliar aquí nuestra experta, pero se dice y se sabe y se ha demostrado que todas estamos en capacidad de pasar por ese momento. Así es. Así que ya veremos, aquí está por lo pronto nuestra vida real. Hoy nuestra vida real es Ángela Quiroz. Ángela, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muchas gracias. Mamá de dos hijos, ¿cierto? ¿De qué edades? 12 años y 10 meses. De 12 y 10 meses. O sea, dos hijos y 10 meses, Emiliano. Y Emiliano, muy bien. Dos partos muy distintos, pero ambos vaginales. Ambos vaginales. ¿Cómo fue la experiencia hoy que hablamos del pujo? Bueno, mi hija Dayana fue como la falta de información, la falta de que, por ejemplo, uno asistía a los controles y no le dan como toda esa información de cómo pujar, de cómo manejar la respiración, porque como nos decimos, nosotros no hacemos la respiración, o sea, la respiración debe ser así, hacia abajo, o sea, una respiración profunda y hacia abajo, no, como no siempre lo hacemos. O hacia arriba es que le dicen, respire profundo, y eso va a subir los ojos, no, todo lo contrario. Y al subir y hacia allá respiran, entonces sube el bebé y debe ser una respiración muy profunda y hacia abajo, porque el bebé va a bajar, en cambio si hacemos, pues obviamente que nos vamos a desapelar la garganta y no vamos a bajar el bebé. Debido a eso, llegó la hora pues del parto y mi hija, o sea, el médico me decía, respire, puje, puje, y yo no sentía, a mí me parecía que yo estaba pujando y yo no pujaba, entonces ya a la hora de estar como en dilatación de 10, yo no, o sea, mi bebé no nacía ni nada, entonces ¿qué hizo el médico? Montarse mi acá y sacármelo, hacía presión, eso fue horrible, pues, o sea, eso... No fue un pujo, sino un re pujo. O sea, yo digo que yo no puje ni hice fuerza porque yo no sentía ya como ganas de pujar ni nada, o sea, a la hora yo sentía como que pujaba y no estaba pujando, entonces que para allá a la hora de salir la bebé me la sacaron, eso fue horrible. A la fuerza más o menos. A la fuerza. Ay, qué dolor. Y ya con mi hijo, pues, ahorita que el bebé que tiene 10 meses... 12 años después. 12 años después. No, pues ya ahorita... Y así hiciste especialización en pujo, refugio contra pujo, todos los cursos prematales o no. No, todos los... y fuera eso, anteriormente con mi niña, en los controles no le daban a uno como esa charla, esa información, en cambio ahorita en los controles que tuve con mi bebé me dieron pues como toda esa información y las charlas que preparto, posparto, que como respirar, y yo dije, bueno, a mí no me va a ir tan mal pues en este... Eso te iba a preguntar, ¿no llegaste como viciada ya, como algo prevenida, después de esa primera experiencia tan dramática? Sí, sí, claro, obviamente, entonces, ¿qué pasa? Yo, pues, a mí me decían, ah, usted sí quedó pues con ganas de otro bebé, qué decir que el otro, y yo, ay, no, ¿cómo así? Y yo, no, mire cómo le fue mal, qué decir que el otro, y no, yo no. Cuando ya los controles y las charlas me decían, no, pues, o sea, uno lo ve muy fácil a la hora de la charla que le dicen a uno que mire, pero eso es un dolor horrible, para qué, que uno dice, bueno, lo más fácil que uno ve es empujar así, pero yo con este bebé sí lo experimenté y dijo, sí, sí va en uno tener una buena respiración, porque se dilata uno, porque mire que uno no hace la fuerza hacia arriba, sino hacia abajo, entonces, como que los músculos se dilatan y va a ser un parto más, pues, más llevadero. Aquí estoy yo tratando de respirar. Sí, pero entonces lo pudiste controlar, ¿crees que pudiste controlar la respiración? Sí, sí se puede. Que lograste ser consciente, porque otra cosa que pasa es que sí, a uno le dan toda la información, y a la hora del té, a la hora del parto, no, ¿cuál es consciente? No, 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 no se acuerdan de nada. Son unos dolores horribles, pero yo dije, o sea, yo como que me concienticé de lo que nos decía la enfermera. O sea, ustedes dicen que a la hora del parto eso se les olvida, aplíquenlo y verá que sí. Pero no, algo le viene a uno a la mente. Sí, sí. Además, en esos momentos en los que ya uno está absolutamente desesperado, uno empieza a echar mano de todas las herramientas que ha recopilado, y algo sale que en ese momento le ayuda. Sobre todo de una, del instinto. No, y yo digo que sí, porque uno dice, bueno, dicen que se le olvida, pero no, uno como que esos dolores y todo eso. Aunque yo decía ahora, tras bambalinas, que eso ha de ser como un atraco, que uno siempre dice, el día que me atraquen, yo le doy una patada. Me pone parco hoy en el momento. Y uno no hace nada. Pero bueno, esto sí tiene mucho de instinto, vamos a la línea. Está Sara, mamá de Emilio. Sara, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué edad tiene Emilio? Tres años. Muy bien. ¿Y cómo te fue con este tema del pujo al momento del parto? Bueno, a mí realmente me fue súper bien. Fue una experiencia pues muy bonita, incluso pues es algo como que asusta, pero igual estaba como muy tranquila porque tuve pues mi curso prenatal y todas esas cositas y pues eso ayuda mucho, ¿cierto? Y en dos pujadas Emilio nació. Y entonces súper bien, pues me fue muy rico. Quisiera pues compartir esa experiencia con las mamás que pues no tienen la oportunidad de tener esos cursos prenatales porque eso es muy importante y le enseñan a uno muchas cosas que uno es un presente en el momento del parto, pues le pueden olvidar. Total. Estoy esperando bebé, espero volver a ver el curso porque pues hay cositas que a uno se le pasan, ¿cierto? Entonces para que en el momento del parto no sea pues como muy asustador. Sara, ¿y qué estás esperando? ¿Ya sabemos? No, tengo tres meses solamente. Ay, bueno, felicitaciones que te disfrutes este proceso de la mano de paso a paso. Aquí estaremos para acompañarte todos estos días para que juntos sigamos aprendiendo de una buena experiencia, de una primera vez con la pujada, contrario a que esta vez la primera vez nos fue muy mal, pero la segunda, ya dijimos, vamos es con todo. ¿Qué experimentaste la segunda vez? La segunda vez que experimenté de, como dice, el llevar el control y saber, más que todo, manejar la respiración. Pero, ¿cuál fue, digamos, la diferencia con tu primer parto? En el primero nos decías, yo sentía que estaba pujando, pero no. Eso significa quizá que la fuerza no iba donde tenía que ir. Donde tenía que ir. ¿Y aquí, cómo fue la diferencia? Porque en esas yo sentía, y yo digo que yo no hacía fuerza, yo sentía, más no la hacía. En ese de Emiliano, ¿qué pasa? La fuerza debe ir dirigida acá adelante, como nos explican a nosotros en las charlas preparto. Entonces, yo, o sea, la respiración debe ir profunda y hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, yo siempre, yo me acordaba cuando nos decían, la enfermera, sí, la respiración de ir, entonces, hacia abajo. Y eso a mí me ayudó mucho. ¿Cuántas pujadas son? Tú si no las tuviste que contar, pues no tuviste oportunidad. No, yo hice dos pujadas y Emiliano afuera. Ah, también. Dos pujadas y Emiliano. ¿Y estas anestesias te han aplicado epidural o no? No, no. Porque eso es una cosa que vamos a preguntarle enseguida a la experta, porque muchas veces las mujeres con anestesias no sienten la necesidad de pujar, o están pujando, pero no saben qué tanto. No, yo no me hice aplicar la epidural, porque yo quise, pues, experimentar, pues, lo que nos decían las charlas. Tan guapas, tan guapas. Pues eso, y nadie dice que no, eso es un dolor inmenso, pero sí se aplica mucho la de la respiración, y con Emiliano, pues, yo mantenía la respiración controlada, y dos pujos, y con mi hija, Dayana, duré muchas horas, muchos pujos, y nada, y me tuvieron que ayudar, porque no... ¿Y fue diferente la recuperación en ambos partos? ¿Crees que en el segundo, donde ya manejaste la respiración, fue mejor la recuperación posparto? En el segundo fue mejor la recuperación posparto, pues, yo digo que fue por lo... pues, manejar bien a la respiración. ¿Por haberlo hecho bien? Haber hecho bien con buen trabajo. Tampoco le tuvieron que hacer esa fuerza en el abdomen. Eso, porque yo quedé... Con mi hija, yo quedé muy adolorida de la tome, porque es que fue una presión horrible que me hicieron, y yo quedé muy adolorida. Por no saber pujar, mire lo que se gana uno, pues, muchas gracias por compartir la historia, dos experiencias muy distintas, y, curiosamente, pues, mucho tiempo después, es decir, que son como dos partos únicos, y volvió y se preparó, lo intentó, es decir, que la información que hoy aquí seguramente vamos a hablar, sí va a servir a muchas mamás. Muy pendientes, entonces, nos vamos al corte, aquí está el dato. Hoy en nuestro dato, nos cuenta que durante el parto, tu objetivo debe ser conservar la energía y brindarle a tu bebé la mayor cantidad de oxígeno posible para ayudarle a sobrellevar el estrés del nacimiento. ¿Cómo lograrlo sin que el pujo nos robe esa energía? Pues lo vamos a hablar después del corte con nuestra experta. Ya regresamos a Paso a Paso. Es cuando uno está solo. El parto es cuando uno tiene que buscar un tigre, y los tigres son feroces, que tienen garas, y se le pueden asustar. Un pato es salvaje. El parto vuela. Un corto. Es cuando uno se aporre y le avisa la profe. El parto es unos patitos que andan por el agua. El parto es el a jugar porque el parto tiene que compartir. El parto es cuando un pato se va a tener la mamá. Paso a Paso. Ahí están nuestros pequeñinos soltando la lengua. El parto, huerla, con los cirnes también. El parto es compartir. Claro, yo parto contigo. Así es. Mi torta. Eso es compartir. Ojalá el parto fuera a todas esas definiciones. Ahí le tocó uno con patico y todo el parto con patico y agüita. Muy bueno. Estamos hoy en Paso a Paso. Seguimos hablando hoy de El Pujo en el momento del parto. 268-6033. Y nos vamos de una vez con nuestra experta. Sí, pero ¿sabe cuál fue la respuesta que más se acercó? ¿Cuál le gustó? Cuando uno se aporrea. Ah, me guardaría. ¿Qué dolor? Me parto, me partí, me partí. Aquí está el experto en Paso a Paso. Está con nosotros en Paso a Paso Vanessa Meneses. Ella es fisioterapeuta especialista en piso pélvico. Sí. ¿Cierto? Vanessa, bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias. Qué bueno que estés aquí. Porque uno sí hace mucha fuerza con este tema cuando tiene la pareja a punto de parir. Y uno quisiera poder ayudarles a pujar, pero no se puede. Sí, hay muchas posibilidades y como lo decía Mónica hace rato, hay que prepararnos porque es un momento en que vienen muchas cosas a la cabeza, pero algo se puede quedar para ser efectivo este momento, ¿cierto? Y ellos cuando los dejan entrar, que son los que no están sintiendo el dolor, son el polo a tierra. Mira, acuérdate. Y entonces usted si no sabe cómo le va a decir, ¿cómo hace? Sí, o a veces uno sabe, como me pasó a mí, pero no me van a entrar. Antes de respondernos qué es el pujo, que es la pregunta que sigue para Vanessa, vamos con Jacqueline, que está ahí en la línea, mamá de Juan Sebastián. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, bienvenida a Paso a Paso. ¿Qué edad tiene Juan Sebastián? Diez meses. Muy bien. ¿Qué nos quieres aportar hoy a nuestro tema, Jacqueline? Sí, mira, pues inicialmente no conté, pues como en el curso prenatal, pues que nos contarán sobre el pujo. Realmente ese tema muy poco se habló. Sí tocamos sobre la respiración y lo importante que era mantener bien la respiración para que el bebé recibiera la suficiente oxigenación. Bueno, afortunadamente mi esposo pudo entrar conmigo al parto y eso fue pues una ayuda excelente porque él me ayudaba a mantenerme concentrada durante las contracciones. Me decía tranquila, respira, no vayas a gritar, no vayas a gritar. Entonces me mantuvo pues como centrada en no hacerlo. Y en mi caso particularmente yo empecé a sentir los deseos de pujar, incluso pues antes de que se supone que me lo permitieran, pues como tal. Y eso fue más duro incluso que las contracciones, era el no pujar, no permitirme pujar, entonces me generaba más miedo. Sí. No, miedo no, más... ¿Ansiedad? Sí, era más la ansiedad, era más el dolor de no poder pujar que las mismas contracciones. Pues ya cuando pasé pues como al expulsivo como tal, no, no me morí nada, también tres pujitos y el niño nació. Muy bien, muchas gracias por esa experiencia que ilustra nuestro tema de hoy. Leo decía, la primera pregunta que tenemos para nuestra experta es, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso del pujo? ¿Cómo se define? Bueno, para poder hablar del pujo hay que comprender pues como las etapas del trabajo de parto. Una primera etapa es esa parte de dilatación latente, que es esos primeros dos centímetros. Después viene la dilatación activa, que se pasa a esos hasta nueve centímetros. Y ya la fase expulsiva, que es la que hablaba pues la televidente, que ahí es donde hacemos ya como realidad la práctica del pujo. Entonces, ¿qué es el pujo? Generalmente en esas primeras contracciones hasta los nueve centímetros de dilatación, el útero es el que hace por sí solo esas contracciones. Pero cuando ya se llega a diez centímetros y la mamá ya está preparada, ¿cierto? Entonces, el útero solo no tiene la fuerza suficiente para que haga el proceso de la salida del bebé. Entonces, el pujo es en sí que unir dos fuerzas, la fuerza del útero y la fuerza de la faja abdominal de la mamá, que tiene un músculo muy importante en esta parte, todas las personas, pero es muy desconocido y es el músculo transverso del abdomen. Esa es como la faja natural del cuerpo. Entonces, ese músculo es el encargado de hacer la presión de las vísceras y la expulsión. Entonces, conocer ese músculo para ayudar cuando hay contracción del útero a sumar fuerzas, eso es un pujo sumado a un patrón de respiración que nos facilite esa expulsión. O sea, pujo igual, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Más o menos. Pero pregunta, ¿ese pujo no se debe hacer hasta que esté en 10 de dilatación? Digamos que por más cursos que ha recibido o la mamá quiera ayudarse, entre comillas, empieza a pujar antes, ¿puede pujar? ¿Físicamente es posible hacerlo o simplemente naturalmente hasta que esté en 10 solamente va a pujar? Decía la llamada también, ella sentía ganas y deseos de pujar y no se lo permitían. Daniel, le decía al comienzo, eso es como evitar un estorno casi imposible. Bueno, hay... A ver, esa parte de las contracciones y que la mamá ya siente la necesidad de pujar y muchas veces siente también la necesidad de hacer una defecación, esas contracciones y esa sensación de pujo se puede controlar. Con un trabajo respiratorio, hay diferentes tipos de respiración que se utilizan en diferentes etapas, pues como del trabajo de parto. Entonces, ahorita, pues como vamos a ver, ¿cómo es un tipo de respiración que puede ayudar a controlar esa sensación? ¿Cierto? Eso es lo que vamos a aprender hoy en la práctica. Eso es. Ok. Pero, a ver, le voy a decir al comienzo, esto es como algo natural, instintivo, o sea, anteriormente ni siquiera existían los cursos prenatales, eso es muy nuevo, incluso antes ni siquiera las mamás asistían a controles prenatales, simplemente sabían que estaban en embarazo casi que por la barriga y llegaba el momento del parto y ya. Esto realmente se puede aprender, es algo con lo que ya venimos incerto y deberíamos estar en capacidad de hacerlo. ¿Se nos olvida en el momento del parto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el misterio del pujo? A ver, toda mujer está preparada para tener un parto natural y hacer pujos efectivos. ¿Qué hay? Desconocimiento, ¿cierto? Hay poca concientización de las zonas que hay que activar, porque entonces hacemos activación de partes cerradas, entonces ahí es donde no hacemos un trabajo efectivo. Cuando salimos afónicas del parto. Eso es, que las fuerzas que hay que tener en cuenta para que el pujo sea efectivo, unos ejes de fuerza, una dirección de la fuerza y la resistencia que tengo en la parte inferior, que sería el suelo pélvico. Entonces hay unos músculos en la parte inferior, que son los músculos del piso pélvico y cuando la mujer es consciente de esos músculos y es capaz de relajar también esos músculos, no hay esa resistencia y sumado a las fuerzas que van dirigidas en la dirección correcta, va a ser un parto que no va a ser traumático. Estos músculos de los que no tenemos conciencia, el abdomen transverso, que supongo que es el que va así y no así, que va a esta pared, así como una faja, por eso su nombre. ¿Esos músculos se pueden entrenar previo al parto durante el periodo de gestación? Bueno, generalmente esos son músculos que se activan como muy de moda la musculatura core, que es como activar varios músculos del cuerpo. En el embarazo sí se puede enseñar a activar este músculo y hay que conocerlo y hay que sentirlo para que en el momento del pujo ese músculo sí sea el que nos ayude a la expulsión. ¿Cómo lo hacemos en el momento para ir entrenando? Generalmente eso se hace como si el ombligo fuera a tocar, si estamos boca arriba, fuera a tocar la camilla, como entrando el ombligo. Pero en el embarazo, generalmente eso lo hacemos con apneas, es decir, aguantando la respiración. En el embarazo no se debe hacer con apneas, entonces ¿cómo lo hacemos? Haciendo de cuenta como si la mamá estuviera con el abdomen, con los músculos, abrazando a su bebé. Y ahí se va fortaleciendo. Se va trabajando ese músculo y se va más que todo tomando propriocepción, que es ubicar las partes del cuerpo dentro de su esquema corporal. Vanessa, pregunta, y lo hacía con nuestra invitada a la vida real ahora, ¿qué tanto interfiere la anestesia? Muchas veces la epidural a la hora del pujo. ¿Puede afectar, aísla a la mujer, no sabe ya realmente qué está sintiendo o puede tener un pujo controlado, efectivo, aún con anestesia? A ver, el tema de la analgesia o la anestesia es un tema que sí puede inhibir la percepción, la sensación de la mamá. ¿Por qué? Porque la idea es bajar el dolor y el punto que le va indicando a la mamá cuando hay esa contracción es la intensidad del dolor. Entonces, al inhibir eso, la mamá simplemente va a sentir como una tensión, pero no va a sentir la necesidad de pujar. Entonces, ahí es cuando entran a qué, a hacerse un pujo dirigido, porque hay pujo espontáneo, que es donde la mamá, de forma innata, de forma pues como, digamos, la empírica, lo que siente, hace. Pero cuando es un trabajo con epidural, generalmente deben ser pujos dirigidos, que ahí es donde o el médico te dice o de acuerdo al monitoreo te piden que hagas los pujos, pero sí se puede disminuir la percepción de qué es lo que está haciendo la mamá. Esos son los dos tipos de pujo de los que hablaría, el espontáneo y el dirigido. Eso es. Muy bien. Tengo un comentario en Facebook que puede ilustrar este caso. Dice, hola, soy Andrea Góez, tengo una bebé de 16 meses, soy feliz, mi parto fue fácil, pero no sentí el dolor del parto porque pedí la epidural. Pero mientras descansaba de esas contracciones, me dio por empezar a pujar y cuando me miraron me dijeron que tenía el útero hinchado. Ya cuando llegué a 10 de dilatación empecé a pujar. Yo hacía la fuerza, pero no sabía si estaba bien, no sabía si estaba bien, pero iban a hacer la presión de Critzler. Ah, la maniobra de Critzler. Y no me dejé. Y en dos pujadas nació Guadalupe, pero me dio hemorragia. Quería saber con el experto si eso pasa por haber pujado antes de llegar a 10 o por qué. Bueno, generalmente se espera que la mamá dilate hasta 10 porque en ese proceso de dilatación se está dando la rotación de la cabeza del bebé sobre la pelvis. Esa misma rotación y ese encaje de la cabeza del bebé en la base del cuello del útero es la que estimula la oxitocina, que es la hormona que produce las mismas contracciones del útero. Y eso de forma refleja, activa un reflejo que se llama el reflejo de Ferguson, que es el que va ayudando también a que se produzca la oxitocina y a distender ese cuello para que se vaya abriendo más. ¿Qué pasa? Cuando las mamás pujan y no han llegado a dilatar, dice que se puede dematizar el cuello del útero. Pero generalmente no es tanta esa asociación porque haya pujado como antes, porque hay estudios incluso que dicen que se pueden ir ayudando a esa rotación del bebé con pujos como controlados, ¿cierto? Pero sí se puede llegar a dematizar, más no es un factor determinante para que le haya sucedido como la hemorragia. Hay entonces diferentes clases de pujos, los que dijimos, asistido y... Espontáneo. ¿Cómo es? Espontáneo y dirigido. Espontáneo y dirigido. Espontáneo y dirigido. Se catalogan, digamos, como en esas dos esferas dependiendo de cómo haya que hacerlo. Pero el espontáneo sí se puede entonces controlar. Eso es muy relativo como al proceso de cada mamá, ¿cierto? Por ejemplo, factores como si hay epidural, factores como la oxigenación del bebé, como vaya, ¿cierto? Si el médico fatiga de la mamá, hay mujeres que se pasan mucho. Por eso normalmente esperan a controlar como el pujo hasta que la mamá haya dilatado para ahorrar, lo que decían ahorita en el dato, energía y también ayudar con la respiración porque en cada contracción se disminuye el oxígeno al bebé. Allá quería llegar yo al dato justamente que, espere que lo tengo por aquí, vamos a volverlo a leer textualmente. Decía nuestro dato de hoy, durante el parto, tu objetivo debe ser conservar la energía y brindarle a tu bebé la mayor cantidad de oxígeno posible para ayudarle a sobrellevar el estrés del nacimiento, que todos sabemos es un proceso bien traumático. Decíamos, listo, entonces, ¿cuál es la manera para lograr eso, de ahorrar energía? ¿Es simplemente conteniendo el pujo? A ver, para ahorrar energía, primero, hacer el pujo efectivo que es activando los músculos correctos. Y segundo, trabajar mucho la respiración. Entonces, como han visto, todas las mamás que han llamado hablan del tema de la respiración. Entonces, el tema de la respiración es determinante para la oxigenación del bebé y para que el pujo sea más fácil. Entonces, esos son como factores que determinan que no sea tan difícil esa parte de la expulsión. Las mamás que nos han llamado, incluso nuestra vida real, han hablado generalmente de casos satisfactorios con el pujo. No hemos tenido experiencias, pues, excepto la vida real primera. Pero las que han contado esas experiencias han hablado de dos, tres pujos necesarios para el nacimiento. ¿Ese es como el promedio de una persona que lo hace bien, de una mujer que sabe pujar, que activa los músculos que es? A ver, generalmente, por ejemplo, las pacientes con las que he trabajado, que hacen la terapia prenatal, no se descoincidencia porque generalmente uno mide, pues, como el tiempo de, en paso, pues, como en horas del tiempo que lleve empujando. ¿Del trabajo del parto? Empujando específicamente, ¿cierto? Pero cuando hablo con las mamás que han hecho la parte de preparación para el parto, encuentro que en muchas del promedio me dicen, van esas, pues, súper fácil, dos pujos y ya, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es como un parámetro que se ha repetido en las pacientes con las que hemos hecho trabajo de respiración, de masaje perineal, porque acuérdense que no es solo, pues, como la parte de respiración, no es solo la parte de conocer el abdomen, sino también de saber relajar esa parte inferior del canal de parto, que es precisamente la que en las mujeres después de los partos queda sufriendo, queda más resentida. Entonces, encuentro que las mamás con pocos pujos tienen a sus bebés. Que es otro de los grandes mitos, cuando yo hablaba ahora de cuando uno escenifica jugando mamacitas, incluso desde muy chiquitos, una escena del parto, pues, ese proceso es súper traumático y resulta que no, son solo dos pujos, tres pujos, si se hace bien hecho. Pero entonces, la televisión, las películas, todos muestran esa cosa como una cosa terrible de 20 mil pujos, y eso nada, y eso nada. Y entonces, claro, nosotros las mamás llegamos el día del parto muertas del susto de cuenta de los millones de pujos que nos han infundado. Bueno, menos películas, más paso a paso. Luisa, está en la línea, mamá de Matías. Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, felices de oírte. ¿Qué edad tiene Matías? Matías tiene tres meses. Muy bien, ¿qué quieres opinar o compartirnos hoy? Pues bueno, yo no tuve el privilegio de tener a Matías por parto normal. Mi bebé nació por cesárea. Y, o sea, para mí hubiera sido muy lindo terminar con esa etapa del embarazo, teniéndolo por parto normal. Porque es un dolor que uno dice, es muy fuerte en el momento, pero es algo que al momento te da una recompensa hermosa, y vale la pena el sacrificio y todos los dolores por los que uno puede pasar. Matías es tu primer... Sí, es mi primer bebé. Único hijo. Único hijo. Ok. Pues listo, para una segunda oportunidad te le puedes medir a un parto vaginal. Esa teoría de que no se puede parto vaginal después de una cesárea ya está muy rebatida. De hecho, hay muchos casos de éxito, así que te puedes animar. Lo otro que te iba a preguntar es, ¿sientes culpa? No, la única culpa es el buen cuidado que tuve en el embarazo y que Matías, o sea, no lo pude tener en parto normal, por lo que él venía súper grande. Matías al nacer me pesó 4.140 gramos. Pues siquiera no fue un parto vaginal. Siquiera no tuvo que jugar. Pero bueno, lo importante es que no te sientas culpable. Finalmente, a mí me pasó igual, con mi primer hijo quería un parto vaginal, no se pudo, pero pues yo creo que lo tomé de la mejor manera. No, pero si puede haber una segunda oportunidad para ella, puede haber una tercera para Mónica también. Para mí ya no. No, además yo simplemente acepté que eso ya estaba inventado, que eso era lo que me había tocado, que esa era la manera en que él había decidido nacer y punto, ya está. Pero sí sé de casos de muchas mamás que guardan culpa y yo no tuve el dolor y yo lo hubiera querido tener de mis entrañas, pues no. Pues hay casos en los que se puede y casos en los que no se puede. Anteriormente, cuando no existía la cesárea, eran muchos los niños que se morían de cuenta de partos naturales fallidos y bueno, pues ya hoy existe. Pero ahí voy con una pregunta, a propósito de mitos también. Alguna vez le voy a decir a una señora, no, es que si no soy capaz de pujar, tiene que nacer con forza o cesárea. Siempre que no hay pujo, tiene que recurrirse a otro procedimiento como esto. O la maniobra de Tales. O la maniobra de... Generalmente, hay ahorita una posición que no favorece mucho el parto y es la posición de litotomía, que es la típica donde la mujer está acostada con las piernas separadas. Esa es una posición que no es favorecedora para el parto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y además ha sido la que se ha usado por años. O sea, estamos en hora de cambiar esas sillas de los quirófanes. Eso es, como volver a esos conocimientos empíricos de las mujeres de antes, donde naturalmente paradas o en cuclillas es la posición más facilitatoria para el trabajo de parto y para que los músculos del piso pélvico tengan menos traumatismo, ¿sí? En cuanto a esto, ¿qué pasa? Como es una posición que muchas veces no es favorecedora, no hacemos pujos efectivos o se prolonga mucho el tiempo del pujo para que el bebé no tenga ese sufrimiento, que llaman los médicos el sufrimiento fetal, hay que buscar la forma de que ese bebé nazca. Entonces, acá es muy común en nuestro país la episiotomía, que es ese cortecito que hacen a esos músculos para ampliar más ese canal y que facilitar más la salida del bebé para que no sufra. Es muy común, generalmente en países como Bélgica, países europeos, es una práctica que cada vez se está realizando menos, las mujeres van más a parto natural, pero el sistema de salud incluye dentro de su plan prenatal toda la preparación que hacemos, pues, como desde la parte de piso pélvico para flexibilizar esos músculos, para enseñar todas esas técnicas. Entonces, digamos que son mujeres que van muy preparadas, pues, como al parto. Acá es una técnica que se utiliza mucho, precisamente, ¿por qué? Porque la mujer no tiene flexibles esos músculos que se tienen que estirar en el canal del parto para que el bebé salga sin dificultad. Y ahí es cuando vienen las mujeres que dicen, me desgarré, ¿sí? Las fibritas ya no se pudieron estirar más, entonces se rompen. Y ahí es un factor de riesgo para que en el posparto esos músculos queden con debilidad y aparezcan, pues, como otros síntomas o disfunciones del piso pélvico, urinarias, en la parte sexual, en la parte de fecatoria, mamás, que, por ejemplo, ese corte de pisiotomía se fue más largo y el esfínter del ano se tocó. Entonces, hay muchos factores que se pueden prevenir si se está, pues, como más preparada. Pues, al regreso, porque vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un curso prenatal flash. Sí, así, muy rápido. De pujología, rápido. De pujología. Vamos a aprender, sí, cuál es la manera adecuada de respirar, por lo menos lo básico, para que ustedes lleguen un poco más preparadas a ese momento del parto. O si ya lo vivieron, digan, ve, ah, bueno, haber sabido esto y puedan dar consejos a otras mamás, porque la idea es que este mensaje se multiplique. Vamos a la pausa con las grandes citas pequeñitas. Así es. Una de nuestras grandes citas pequeñitas que empieza cuando el papá le decía a su hija, Laura, no tomes café tan tarde que te desvelas. Bueno, pa. Laura, ¿tú sabes qué es desvelar? Ay, pues, cuando la vela se derrite. Cuando la vela se derrite. Sabia Laura Ochoa, de siete años, que nos regala una de estas grandes citas pequeñitas. Cuando la vela se derrite, no se desvele, no se desvele. Sigan paso a paso, ya regresamos. Sigan paso a paso. María Antonia, María José y Rafael Están ahí en nuestro mamarazzi De paso a paso, recuerden Paso a paso, arroba telenetgym.tv Ahí esperamos sus fotografías y videos Yo decía ahora que un curso Para Natalia, hiper mega flash Así que de una vez aquí está la práctica Bueno Vanessa, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué hay que aprender en este tema De empujar y respirar? Bueno, primero que todo Debemos conocer Los músculos que participan En todo este trabajo de parto Como les mencionaba El músculo transverso del abdomen Que es como la faja del abdomen Ese músculo empieza en esta zona De la apófisis tifoide Se va por las cinco costillas ¿La qué? ¿La qué? Perdón La apófisis tifoide ¿Qué viene abajo del pecho? El esternón, la parte final Viene por todas las costillas Este músculo se pega en la parte lateral De las vértebras lumbares Y hace acá Unas fibras transversas Hasta finalizar en esta zona De la línea alba Que es esta parte del centro del abdomen Ese músculo es el encargado De ayudar a la expulsión Entonces ese músculo es el que hay que activar Junto con la contracción Al momento del pujo, ¿cierto? También hay que tener conciencia Si uno lo hace así lo siente Una forma de sentirlo es Dos dedos por encima de la cresta Que es esta Cresta ilíaca Eso Y por ejemplo Ah, imagínate la ilíaca De la cresta La otra cresta Y sentir Por ejemplo Llevar el ombligo Hacia atrás Como a unirla con la columna Y esa contracción Que se siente ahí Es el transverso del abdomen Otra cosa importante Que hay que tener en cuenta Son los músculos Del piso pélvico ¿Cierto? Esta es una pelvis femenina Lo que vemos blanco Es el hueso Pero si vemos En la parte profunda Esto sería un hueso Un esqueleto Hueco Si no tuviéramos estos músculos Estos músculos Del piso pélvico Son los que hay que aprender A relajar Para que no obstaculicen La parte de La parte de El parto ¿Listo? Entonces ¿Por qué? Porque se pueden convertir En una resistencia Que nos Hace Dificultad ¿Para qué? Si tenemos una respiración buena Un poco efectivo Pero no sabemos relajar Estos músculos Puede ser pues como difícil Porque es una resistencia Que se aumenta allí Ahí está El piso pélvico La vagina Y el recto Entonces Esta es la parte de la uretra Por donde orinamos Vagina Y esta es la parte anal ¿Cierto? Esos músculos Hay que saber realizarlos Y concientizarlos ¿Todo se logra con respiración? No Entonces Esos músculos ¿Cómo los vamos a trabajar? Para concientizar esos músculos Y saber cómo se mueven Van a ubicar Sus manos En las En los isquion Que son los dos huesitos De la cadera Con la palma hacia arriba La palma hacia arriba Entonces vamos a sentir Se van a poner de lado y lado Que sientan ese huesito ¿Cierto? Entonces Ahí en esos lados Está el huesito del isquion En la parte de adelante Está el pubis Y en la parte de atrás El coxis Que es el huesito final De la columna El que llamamos de la alegría El huesito de la alegría Entonces para poder sentir Esos músculos ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a apretar Como si fuéramos A retener un gas Y no lo vamos a dejar salir Entonces Como si fuera un ascensor subiendo Si lo hacen bien No se debe mover nada externo Como si estuvieran entre un ascensor Y lo tuvieran que retener Ahí Esa es la contracción Pero para el momento del parto ¿Qué nos interesa? Que se sepa relajar Entonces es como si Esa parte que subimos interna Volviera A la base ¿Cierto? Entonces Mónica ahí Está contrayendo todos los glúteos Sí Que no son los músculos encargados Ah ya 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 lo logré Ya Sí porque Hágame ahí un planito Yo le muestro lo que yo estaba haciendo Si uno contrae los glúteos Yo subo Y bajo Subo Y bajo Pero si uno lo hace internamente Ahí No se ve nada Eso es como si el ano y la vagina Se unieran hacia adentro Y hacia arriba Sí Pero para el momento Al momento del parto Tenemos que saber relajarlos Entonces hay que volver Al punto donde arrancó ¿Cierto? Hay que hacerle conciencia Entonces hay que concientizar Porque mire que son músculos Muy importantes Al momento Del parto Son músculos que hay que relajar Perdón ¿Estos ejercicios se pueden realizar En qué momento del embarazo? ¿O desde antes del embarazo? Bueno Esa pregunta es muy importante Generalmente Desde la semana 20 Se empieza El trabajo de fortalecimiento Porque un músculo Que se sepa fortalecer Y se prepara para relajarse también Es un músculo que es más consciente Y va a facilitar Pues su coordinación Para lo que necesitemos O contraer O relajar A partir de la semana 32 A 35 Se trabaja toda la parte De relajación ¿Cierto? Entonces hay que aprender A fortalecer Desde la semana 20 Hasta la semana 32 Pero desde la semana 32 Si no hay ningún factor De riesgo De parto prematural Alguna contraindicación médica Empezamos todo Lo que es masaje perineal Para flexibilizar También esos músculos Que ese masaje Le toca a los papás Porque por el abdomen A la mamá solita No le da Entonces el papá Con las uñas cortas Limpias Aceítico de rosa mosqueta O lubricante Empieza con los dedos pulgares A estirar A estirar internamente Esas fibras de la vagina Para que también Ayude a flexibilizar Eso generalmente Se enseña también Como en los cursos ¿Cierto? Para que en esas últimas semanas La mamá flexibilice también El canal de vaginal Perfecto Otra es la respiración ¿Cierto? Entonces Clave, reclave, recontra, clave La respiración Hay varios tipos de respiración ¿Cierto? La respiración toráxica La respiración abdominal Y la respiración Que es como jadeante Pero ojo con ese término Porque jadeante No es como No Son respiraciones Que deben ser profundas Ya les voy a mostrar O sea, ambas No, ambas no Las tres son válidas Las tres son válidas Pero se pueden utilizar En diferentes etapas ¿Sí? Entonces La respiración Toráxica Generalmente es Uno siente Que la idea va al pecho Siente, pero Al pecho ¿Cierto? Se expande Como el pecho Se expande el pecho Este tipo de respiración Se usa más que todo Como descanso Entre una contracción Y otra ¿Cierto? Cuando la respiración abdominal Que es la mamá poner su mano En el abdomen Y sentir que Cuando toma se infla Y cuando suelta Baja el abdomen Una respiración muy de yoga Eso es Es una respiración abdominal Que es una de las respiraciones Más efectivas En el momento Del puro Que si ustedes se fijan Así respira uno dormido Se infla la barriga Pero no despertamos Y se nos olvida respirar Debe ser la respiración Y la respiración jadeante Que generalmente Se usa más que todo Para controlar Esa sensación de pujo Pero que todavía no se puede Entonces ¿Cómo es esa respiración? Es tomar aire profundo Poner como la lengua En el paladar Y Como si estuvieras Empañando El vidrio Esa es más fácil Porque si ya está esperando Bebé Ya practico Esa respiración jadeante En algún momento Pero si se agita La respiración A ver No debe ser una respiración Superficial Nunca debe ser la respiración Ni rápida Debe ser respiración profunda Lo que pasa es que Se va soltando lenta Es lenta Se riende Listo Y lo tercero Que es importante Siempre lenta Es lenta Y profunda Lo que pasa es que Esta se va Como si estuviera Porque al hacer esto El diafragma Asciende Entonces no presiona Tanto el útero Entonces no deja Que esas contracciones Se aumenten tanto Y lo último Es el pujo Cierto Que es algo tan importante Entonces Para hacer el pujo Pueden haber dos tipos De pujo Embalsalva Que es como Aguantando la respiración O Es decir Que durante el momento Del pujo No la contiene Eso Durante el momento De pujar No suelta Y la respiración En el pujo En la respiración Que si es Soltando Ese tipo de respiración Es la que más nos ayuda A que sea menos Traumático El parto Entonces como es Toma aire Con respiración abdominal Debe contraer Estos músculos Entonces como es Como haciendo una F ¿Cierto? Botando el aire No hagan la fuerza Acá arriba Porque si ustedes Hacen la fuerza Acá arriba Y sienten el piso Pélvico Que les ayude Como ahora A identificar Que es abajo Ustedes van a sentir Que se cierra Debe ser como una F Para que estos músculos Ayuden a empezar Es normal Es normal que se experimente Cierto mareo Cuando se hace Ese ejercicio de respiración Si no respira bien Puede sentir Mareo Si se marea Es un indicador De que no lo está Respirando bien Perfecto Muy bien Pues muchísimas gracias Vamos a poner la información En nuestras redes De quienes quieran Preguntar Indagar Por estos cursos En los que se entrena Para ese momento Ideal De el pujo Y nosotros por hoy Nos despedimos Muchísimas gracias Creo que es Un abre bocas Por lo menos Una panorámica De como debe ser Ese momento Para que lo enfrenten Un poco mejor Esas tres respiraciones Muy claves Recuerden que todos Los programas Incluido este Si los quieren volver a ver Los encuentran en Youtube Así Telemedellín Paso a paso Y el nombre del programa Pujo Por ejemplo Ahí están todos Para quienes lo quieran Volver a ver Vanessa mil gracias A ustedes muchas gracias Creo que muy claro Y muy eficiente Va a respirar Va a respirar Que se le vuelva un vicio Una manía Esta respiración Estos ejercicios Antes del parto Porque les puede servir mucho Pero sobre todo Si quieren vicios Y manías Pues no se pierdan El programa De mañana De paso a paso Porque vamos a hablar de eso Vicios y manías En los niños Que se chupa el dedo Que no se duerme Sino con la cobija Sobándose Que se come las uñas Que se saca los mocos Tiene vicios Tiene manías De eso hablaremos mañana La importancia para los niños Por qué se dan Si son heredadas Si son aprendidas Si desaparecen O cómo hacer Para que desaparezcan Vicios y manías Mañana Paso a paso Dos de la tarde Chao Feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!